Johan y Ter, Cooperación Alemana y Cruz Roja Ecuatoriana, trabajaron en un proyecto denominado Promoción de la integración económica y social de los migrantes venezolanos y fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades de acogida en las provincias de Imbabura, Guayas, Pichincha y Azuay. Componentes y acciones 1. Mejorar las condiciones para el bienestar psicosocial de los migrantes y ecuatorianos miembros de la comunidad, así como el acceso a una información y asesoramiento legal adecuados. Que hubo el asesoramiento, tú le preguntas y usted dice, no, mira, es lo como tú dices, porque de hecho en la constitución ecuatoriana que sale que tú al ser extranjero tienes los mismos derechos. Dos, por lo menos, 1.400 personas preparadas para el mercado laboral ecuatoriano o para el emprendedurismo en programas de formación específicos para los grupos META. Un taller bastante completo donde se aprendizan y desarrollaron temas bastante interesantes para el fortalecimiento de nuestros emprendimientos. 800 personas con formación en oficios certificadas en las ramas de panadería. Creo que las palabras que tengo son pocas para el agradecimiento enorme que le tengo, porque realmente, yo digo que es grande, 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 porque a través de ello, pues yo voy a emprender. ¡Gracias! Gastronomía. En todo sentido, porque creo que desde el momento de la selección de los guías, aunque seamos personas adultas, en el momento en que estamos aprendiendo algo nuevo, parecemos niños porque venimos, vamos a hacer receptores en el inicio. Belleza, manicure, pedicure, mecánica y limpieza. Es primera vez que hago una capacitación con ellos y de verdad que me ha servido un 100%. Gracias al programa de Joanita y a la Cruz Roja he avanzado bastante. No me atreví a salir a alquilar un local porque me faltaban demasiadas cosas. Actualmente, bueno, hice un curso, dos módulos, y después hice un curso de módulo de uñas acá misma. Actualmente estoy trabajando en el mismo gabinete que contrataron acá para impartir las clases. 250 personas con ideas de negocios y 125 pequeños emprendedores, formados en temas de autonomía empresarial y dotados de capital para arrancar. 50 personas apoyadas con planes de internet para que concluyan su bachillerato en línea. 50 personas, sin título profesional pero con experiencia, obtiene su certificación por competencias avaladas por el Estado. 80 personas con orientación y formación para facilitar oportunidades de acceso al empleo. En el mercado laboral, 120 personas especializadas en herramientas office para facilitar el acceso al empleo. 3. Mejoradas las capacidades locales para la integración de los migrantes en los barrios y espacios creados para una integración comunitaria. Acá en el país, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se les puede ayudar? Y ahí es cuando comenzó el proyecto. Voluntarios formados en cuatro provincias. El proyecto Yohaniter es una imagen en espejo a seguir. Si bien es un proyecto que no fue aplicado a todas las 24 provincias del país, sino que fueron seleccionadas aquellas que vivían mayor y que siguen viviendo mayor situación de movilidad, ante los resultados obtenidos, todo el proceso y las lecciones aprendidas deben ser, y lo estamos realizando, socializando en el resto de juntas provinciales. Comunidades integradas a través de acciones descritas en el Plan de Acción Comunitario. Bailoterapias, talleres, creación de huertos comunitarios y familiares. Este huerto consiste en reunir unas cuantas especies medicinales, sobre todo, y unir la comunidad. El desarrollo del huerto es a través de la integración. Equipamiento de áreas recreativas y activación de ferias locales. En mi persona fue de muy buena satisfacción, ya que yo no tenía herramientas de trabajo. Yo estaba en cero y gracias al programa, de verdad, hoy en día ya puedo sacar lo que es mi producción como tal. Tengo mis herramientas de trabajo mía, de mi persona. Gracias. Nosotros realizamos un curso en la Universidad Técnica, el cual fue súper, súper lleno de conocimientos, muchas habilidades. Fuimos prácticamente una semilla, un gran terreno como fue el proyecto de Johanita. Un Dios le pague por todo esto que nos han dado, por esta esperanza, por este granito de mostaza. La verdad nos ha enseñado a cómo ya manejarlo de mejor manera nuestro negocio, tanto en publicidad, en sacar precios, en nuestros productos, en tener mejor calidad de acabado y de presentación. A través del diálogo y el consenso, se logró el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades de acogida en las provincias de Imbabura, Guayas, Pichincha y Azuay. La suma de esfuerzos de todas las juntas provinciales para construir sociedades más justas en las que nadie quede atrás.